Música Que hace unos momentos Vengo corriendo desde la hacienda Tanta aquí ¡Ay, coche, carajo! ¡Otreta! ¡Ámule! ¡Ay, coche, carajo! ¡Ay, coche! Música ¡Ay, coche! ¡Ay, coche, carajo! ¡Ay, coche! ¡Ay, coche, carajo! ¡Ay, coche! ¡Ay, coche! ¡Ay, coche! ¿Qué es la cúmplica? ¿Qué es la cúmplica? ¡Ay, caray, que hay una cúmplica! ¡Ay, una cúmplica! ¡Ay, caray! ¡Gracias! Música 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 ¡Aaah! ¡A laulícolo quiero vivo! ¿Entienden, carajo? ¡Que no escapen, carajo! ¡Vivo! ¡Vivo! ¡Lo quiero vivo! ¡Vivo! 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 ¡Vivo!